Santa Cruz de la Sierra Bolivia, la ciudad de mayor crecimiento en el país. Fue testigo del festival más grande para las familias bolivianas, que tuvo como propósito el preservar, empoderar y revalorizar a las familias a través de una palabra de fe, devolviéndoles la esperanza y la dignidad. Dios nos creó con grandeza, dice la Biblia que fuimos creados a imagen y se me cansa de Dios. Tenemos grandeza divina adentro, los bolivianos no somos menos que nadie, tenemos cosas grandes para lograr y alcanzar. Cien mil folletos fueron repartidos alrededor de la ciudad por un equipo de voluntarios que se sumaron a la causa más noble de la familia, tomando diferentes barrios de la ciudad, comprometiendo a una sociedad necesitada a retomar principios básicos de amor, respeto y fidelidad. El Estadio Real Santa Cruz fue el escenario donde más de 15 mil personas se unieron para hacer compromisos de retomar los valores en la familia, para luchar por su matrimonio, por sus hijos y fortalecer los vínculos entre ellos. Para decirle a Bolivia que de la mano de Dios se puede lograr y juntos declarar que la familia es lo más importante. Nos han programado para vivir una vida llena de límites, pues hoy día Dios te dice, haz pedazo todos esos límites, porque yo te he dado mi espíritu, no te he dado un espíritu de cobardía, de limitación, haz pedazo, solamente tú puedes decir, basta. Mi Rey dio su vida por mí, yo voy a dar mi vida por mi Rey, yo voy a dar mi vida por mi casa, por mis hijos, yo voy a dejar un legado, yo seré una luz en mi hogar, un ejemplo poderoso, hoy empiezo a luchar por lo que siempre debí luchar. Niños, jóvenes, adultos y ancianos fueron partícipes de la noche más esperada por las familias. 5.890 personas fueron traídas en buses públicos desde los barrios más alejados. 500 personas fueron asistidas médicamente por más de 90 médicos voluntarios. 47 milagros de sanidad fueron registrados. Y miles de familias impactadas fueron el resultado del festival más grande para la familia boliviana.